Bienvenidos a Noticias Glovisión Deportes nuevamente. Un poco, ¿qué realizaron en el quinto módulo con miras al Mundial de Papua Nueva Inés? Bueno, primeramente gracias por la entrevista. Este fue un módulo bastante complicado, donde trabajamos más que todo la parte aeróbica. Muy poco trabajamos fuerza, trabajamos más que todo la parte física, porque creo que eso es lo que nos hace falta. Y bueno, de cara a la competencia que tenemos ahorita, yo creo que estamos preparadas bien físicamente para enfrentar a los países que nos tocan. Un poco eso, ¿cómo se encuentra el estado físico y anímico del equipo? Bueno, creo que ahorita, con la preparación que tuvimos de aproximadamente 20, 22 días, considero que estamos en un pico muy alto a nivel físico, todavía nos falta mucho. Y bueno, creo que a nivel anímico el grupo siempre ha estado complementado en ese aspecto. Y bueno, siempre muy unidas con el objetivo bien claro de lo que tenemos. ¿Las aspiraciones y la ilusión al torneo que van a participar en España? Bueno, mira, ya fuimos el año pasado y no nos fue muy bien, pero este año vamos con la espina, como decimos nosotras. Y bueno, creo que vamos a dar lo mejor de sí para traernos ese torneo en casa. ¿Han mejorado desde hace un tiempo para acá la infraestructura o la preparación con miras a los mundiales? Bueno, sí, mira, lo que hemos trabajado más que todo en estos módulos también es la parte táctica, que fueron uno de los aspectos que teníamos que mejorar con respecto al sudamericano. Y bueno, sí, yo creo que hemos mejorado mucho también porque ya estamos como más complementadas, ya estamos más juntas dentro y fuera del campo y creo que sí hemos mejorado mucho en ese aspecto. ¿La fortaleza de la selección sub-20 y qué crees que es el punto que hay que mejorar? Bueno, mira, la selección sub-20 se caracteriza por tocar mucho la pelota. Siempre jugamos con toques rápidos dentro del campo. Una de las ventajas también que tenemos es que los medios de contención son muy rápidos, al igual que la delantera que tenemos. Y ahorita el ingreso de la gringa Spring-Mayer, que bueno, creo que se complementa mucho con nosotras por el mismo juego rápido. Y bueno, muchos aspectos que mejorar, pero creo que pasando los partidos ya veremos qué es lo que tenemos que mejorar. Gracias. Gracias. Gracias.